Serán Ditos de Cloud, al menos el primer juego No sabemos si durará todo el set estos Ditos de Cloud, pero Pues bueno, el primer match Al menos si será eso No sabemos si es algo bueno, no sabemos si es algo malo Lo único que puedo decir es que estos no son sus mains Ni sus secundarios Y yo creo que ni los terceros personajes que manejan estos jugadores, pero Eso que importa, vámonos ¿Por qué pones a Rob? Ah, es que puse PlayCamp de doble 3, 2, 1, vámonos Pokémon Stadium cargamos el limit, esto va a ser Ah, este match, prometo Vámonos pues, consiguiendo ner Nada más juego De respeto, puro spacing Viene buscando esos backers El limit crosslash no va a conectar Bien gastado esos limit de parte de ambos jugadores Pero seguimos por aquí Down tilt No, Pine es el que está consiguiendo esas entradas 74% sobre Chosen Chosen Ni el Blading va a conseguir en este momento Buen down tilt Downer Para regresar al escenario Pineda esperando A Chosen Y castigando A Doc Fabergrab Sí, backthrow Uy, buscando el limit crosslash No lo va a conseguir Uy Peligro por ahí En ese momento Pine ya tiene el limit Chosen se nos puede ir de un Blade Beam incluso de un crosslash Blade Beam Hacia el escenario No va a conseguirlo Ner de Chosen Pine fuera del escenario Y se nos va Cambiando Cómo iba este Este primer match 148% para Chosen Vamos a ver si consigue un poco de porcentaje En esta segunda stock Crosslash no va a ser suficiente Uy, buen Blade Beam de parte de Chosen Dándole Ese regreso al escenario Gratis Y consiguiendo más daño Sobre Pineda Y down smash de Pineda Va a ser lo que se lo va a llevar Incluso carga ese Limit Para la próxima stock Cosa que no es lo mejor Que se puede pasar Pero Vamos a ver Cómo lo usa Pineda En este momento No De una mala manera Pero continúa Vemos esos Ner Backer de parte de Chosen Sobre Pine Blade Beam Buena continuidad Con este down tilt Pero nada más Blade Beam ahora De parte de Chosen Sobre Pine Backer sacándolo del escenario Y Pineda No se agarra de la leche Se Bajó demasiado Y no se pudo agarrar Buen parry Up tilt Dos Un ner Y nada más Dash attack Chosen Gran Crosslash Ahí lejos de su oponente Buscando más buena Una de parte de Chosen No hay tech Pero Get up attack Va a pegar sobre Pineda Tiene todavía Un stock de desventaja Pero parece que está igualando Este juego 123 Sobre Pineda 132 Esto va aumentando Up beat De Chosen Nada más pega El primer hit Fair Uy Buscando esos jazz Va a haber Finishing touch No, no va a haber Hubiera estado bueno Pero igualando el juego En stocks Incluso Pineda Ya casi Puede igualar esto En porcentaje Pero Chosen lo tiene que dejar Y le tiene que dar Ese saber 3 Uy Buscando ese fair El spike Para llevárselo Vamos Vamos bien Buen up beat De parte de Chosen Sobre Pineda Más daño 84% Para Pineda Buscando otro up beat Todavía Pineda Ya tiene limit Va a conseguir algo más Buen dash attack Ambos tienen limit Y ya se nos puede ir Cualquiera de los dos 85% Uy Downer Uy Saber spot Todavía no se lo lleva Chosen A ver Que es esto Smash 4 Uy No lo sé Bueno Vamos Ya casi Ya casi 107 103% Pineda Consigue ese crosslash Pero Todavía no es suficiente Esto es juego de cualquiera Oh Que bonito Downer Justo Cuando Iba subiendo Con el up beat Este es el primer enfrentamiento Que era esto Best glow de Smash 4 No lo sé Pero Bien Vamos a ver Un buen juego En general No está bien Encantado Si A pesar de que llegué A la última Stock Pude ver Ese buen kill Confirma Ese rico spike Que se aventó El buen pineda Estuvo muy chido Y ya Parece que este segundo juego Va a ser en serio El primero también en serio Porque aún así cuenta Para torneo Digan lo que digan Si no Palo Tena Contra la shul Que ahora si Los mains Estamos sacando Ya vamos a ver Un enfrentamiento Un poco más llevadero El anterior Bueno estuvo interesante Porque los dos Estuvieron a último golpe Así es que Ahora vamos a ver Cómo es que se puede dar Este enfrentamiento Entre Los mains Si ya se hacen ver Los mains Como mencionaste Hace un momento Rápidamente Vemos que el primer hit Que lande a Pineda Sobre Chosen Lo primero que busca Chosen Es buscar ese shield Monado Porque sabemos Esos combos de Palo Tena Son mortales De ner a ner a ner Ah tal vez otro ner Y tal vez otro ner Exacto Bueno y un fer O un backer Si exacto Ya el backer y el fer Va a hacer lo que termine Ese combo Pero Buena presión Que tiene Chosen Ahorita sobre Pineda Buster Monado No lo está dejando entrar Ya consiguió Su primera entrada No la aprovechó Adecuadamente Que bonito landing Con el ner Si y nuevamente Lo que te digo Entró ese primer ner Y vimos el shield Monado salir Lo más rápido posible Es lo mejor Que puede hacer Chosen en este momento Si Cuando se enfrenta A porcentajes bajos Sabemos que Palo Tena Puede conectar Tres Incluso cuatro ner Y es demasiado fuerte eso Pero en mi opinión De las cosas Que hace mal Chosen En ese momento Está muy bien sacar El shield monado Pero En cuanto pueda Sabes que Aléjate Resetea no tal Y quita el shield monado Es cierto Porque en shield monado Haces menos daño Haces menos knockback Uy Uy Se va a que casi No Ay ¿Qué pasó ahí? No le pegó el último hit Eso ya era kill Creo que sí Pero con shield Exactamente Ah con shield Uy Qué bonito Va a llegar Y si llega a 132 Gran Fer de parte De Chosen Muy bien Ner Ay Él busca Ese Él busca Ese Graf Exacto Fer Uy Buen tech De Pineda Pero Todavía Buster Qué va a conseguir Aquí es donde Tiene que tener cuidado Porque Buster Creo que aún así Sale más lejos ¿O no? Eso Down through Up smash Pequeño DI inadecuado De Chosen Lo conoce muy bien El matchup Debería Haber hecho DI away Sí Y ahí vemos rápidamente Un era shield Uy Vision Pero Extraño Sí Inusual Exacto Pero funcionó Sí Y ahora vemos Apine Nuevamente con la ventaja Sí Ya Chosen trata de Parejar esa ventaja Con un Buster Le quiere conectar Al menos un Fer Un Backer Lo que caiga es bueno Ya Bueno Decidió Cambiar Como que Chosen está tratando De buscar openings De formas distintas Para que Eso fue un clanking No fue El escudo Muy extraño Y se escuchó el golpe Normalmente son aquí Pero no Fue un golpe Ya el Digo el Backslash Nada más se quedó ahí Bajando Jump para poder Regresar Buen Con 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 Una ventaja Bastante considerable Pero todavía Se puede hacer Para Chosen Sobre todo con este Smash Mundo Nado buscando El Backer No lo consigue Eso me imagino Que era Shield Poke Y por eso Tal vez lo intento Au Eso dolió Fue un Backslash En la espalda Con Buster Con Buster Chosen tiene oportunidad No la puedo aprovechar Adeguadamente Pero ese Fer Justo ese Fer En la cara Haciendo trade Con el NER Toma el stock Toma el stock Pero recordamos que Pineda todavía tiene Su stock Completita Desde cero Y Chosen ya está En 100% Juego difícil Pero juego Que se puede hacer Au Offstage Chosen Shield Shield Monado No sé Que tan bueno Sea eso Oh Dios mío Se esperó Y Backstroke Uy todavía no Esto casi era Yo ya estaba cantando Victoria para Pineda Pared de Oh Lo buscó bien Muy buena Y se lo lleva 2 a 0 En favor de Pineda Esta win El quarter final Muy bien Y así Terminamos con este Enfrentamiento